Hola amorosos amigos, ah mi canción de amor favorita de las caricaturas, hay muchas muy bonitas, ojitos pajaritos de Dexter, a donde iremos de Steven Universe, pero si me quedara con una, sería esta. Mientras vueles conmigo de los padrinos mágicos, la canción de Cosmo y Wanda. Wanda no traicionaría a Cosmo, lo que nos da entrada a esta canción, una canción que nos cuentan que a pesar de sus defectos y los problemas que lleguen a tener siempre se mantienen juntos. Cosmo a pesar de no ser amigo del saber, o Wanda siendo fastidiosa, da igual, porque hay mucho más que los une. A la vez nos cuentan la historia de amor, el cómo se conocieron y cómo se fueron enamorando. Que lindo, ya sea en las buenas y en las malas, todo será mejor, mientras vueles conmigo. La vi a ella y a ninguna otra, y luego a partir con las huellas dactilares, los dedos no son así, era amor.